Los deportistas de la selección Antioquia de badminton exhibieron orgullosos el trofeo que los acredita como los ganadores de la Copa Sir Artur, el torneo más importante de este deporte en el país y que por primera vez es ganado por un seleccionado paisa. Venimos desde hace muchos años trabajando para ganarla, porque ahí es donde se ve el esfuerzo que hemos hecho durante todos los años de tratar de alcanzar a delegaciones que han tenido tanto trayecto como lo son, Cauca, Valle, Santander, varias de las delegaciones que llevan mucho tiempo. En mayores los antioqueños superaron sin problemas la fase de grupos y en la final derrotaron a Quindío en un apretado juego que les dio la victoria. Aparte de las ganas de que teníamos de ganárnosla, porque hacía muchísimos años que estábamos ahí en el intento de que es la Copa Sir Artur, nos la queremos llevar, hemos hecho muy bien el proceso y era como ese susto a llevárnosla que no nos permitía llegar. Siempre estábamos ahí a punto y en los últimos puntos se nos iban del mismo susto, de las mismas ganas que queríamos de llevárnosla. En la categoría juvenil, Antioquia también se quedó con la Copa Sir Artur, un título que habla muy bien del proceso del badminton en el departamento. Esto significa mucho porque así podemos, pues el badminton en Antioquia va a crecer más y más y podemos tener como más apoyo, más salidas. La Liga Antioqueña de Badminton espera que este título marque el inicio de la supremacía antioqueña en este deporte.